Seguimos con Noticias Globovisión Deportes Que titula Miguel Cabrera demuestra su poder ofensivo y continúa rompiendo récords Los Tigres se aferran a su estrella Miguel Cabrera y siguen luchando por mantenerse en lo más alto de la división central de la liga americana Cabrera sigue rompiendo nuevos récords durante su paso por la ciudad de Baltimore Convirtiéndose en el máximo jugador de los Tigres en remolcar cinco carreras durante un mismo juego Además empató en el puesto 34 a David Winfield entre los jugadores con más cuadrangulares en las mayores Y está a cuatro honrones de superar a Kipper Jones El criollo se encuentra en el puesto 33 de los mayores impulsores en las grandes ligas y está a tres remolcadas del legendario Banks Esta es información que usted puede ampliar en el portal de la casa www.globovisión.com Un trabajo de nuestra triple corona criolla Miguel Cabrera Por supuesto basado en un artículo que ayer publicó el diario Deportivo Líder Donde también puede ampliar lo que es esta noticia Nosotros vamos a seguir hablando de esos criollos que nos representan en la gran encarpa Y es que hoy Félix Hernández va a buscar lo que es su cuarta victoria esta temporada Como abridor de los marineros de Seattle Esta noche el rey de los marineros de Seattle, Félix Hernández, se subirá al montículo del Safeco Field Park Para enfrentar a los atléticos de Oakland en su sexta apertura de la presente campaña El venezolano suma tres victorias a dos derrotas con una efectividad de 4.96 Y buscará su cuarta victoria en un duelo de picheo ante el labridor de Oakland Andrew Drake Que tiene récord de 2 y 0 y efectividad de 4.70 Frente a los atléticos suma una derrota el 15 de abril cuando perdió dos carreras a una en la actual temporada Es la primera vez desde el año 2015 que el derecho termina en el primer mes de la temporada con tres o más victorias Bueno y vamos a ver quién es el nuevo protagonista del baseball Y es un bebé que se ha hecho viral a través de las redes sociales Vamos a ver lo que son estas imágenes además súper tiernas Pues de este nuevo protagonista en las redes y por supuesto también de lo que es el baseball Un bebé de tres años que se ha hecho viral tras conectar un honrón y celebrarlo en cámara lenta Quedó capturado de esta manera en este simpático video Estamos seguros que luego pues bueno conoceremos más de este pequeñín en lo que son las mayores Quien quita pues que llegue a ser un José Altuve, un Miguel Cabrera Ahí lo vemos como avanzaba en cámara lenta hasta pisar el home luego de haber conectado este honrón Sin duda alguna ha dado bastante de qué hablar Este pequeñín hoy en las redes sociales Todos los fanáticos del baseball más pendientes de él Quedó mismo Cabrera, quedó mismo Félix Hernández, quedó mismo Altuve Bueno ahí está, celebraba lo que es la carrera luego de haber conectado ese honrón Sin duda alguna pues esas cosas que trascienden de las canchas y que hacen más bonito lo que es el deporte Nosotros vamos a cambiar de baseball a baloncesto y vamos a repasar lo que fue la jornada de ayer en los playoff de la NBA Bueno antes de hablar de NBA vamos a repasar primero pues lo que atañe al mundo de los motores y la Fórmula 1 Los cambios se aceptaron tras dos estudios sucesivos que tenían como objetivo encontrar los medios para aumentar los adelantamientos Juzgados como escasos la temporada pasada y durante el Gran Premio de Australia en marzo La FIA explicó mediante un comunicado que estos estudios indicaron la fuerte probabilidad de un impacto positivo sobre las carreras y los adelantamientos Por ese motivo fueron ratificados para una puesta en marcha en 2019 Entre los cambios aportados en la aerodinámica de los coches que tienen por objetivo reducir el flujo de aire Está la posibilidad de seguirse más de cerca sin degradación excesiva de los neumáticos Para que se pueda intentar más veces el adelantamiento Además se realizará una simplificación del alerón delantero que será más largo y no dispondrá de numerosas aletas en sus extremos Por otro lado las palas de los frenos no tendrán apéndices aerodinámicos El alerón trasero será más grande y más profundo para optimizar el efecto Red Bull, Renault y McLaren se encuentran en desacuerdo con los cambios Pero las escuderías no disponen por sí solas de la mayoría de los votos de la comisión Fórmula 1 Para que el reglamento sea validado aún faltan cuatro equipos que voten a favor Y es momento de hablar de tenis y por ello nos vamos al portal de la casa www.globovision.com Que titula Wimbledon aumenta sus premios El torneo de tenis, el más prestigioso del mundo Anunció este martes primero de mayo que aumentará los premios para la edición del 2018 En total el segundo Grand Slam de la temporada repartirá 34 millones de libras Lo que es igual a 46.4 millones de dólares o 38.6 millones de euros Un año más los premios serán iguales para los campeones de los torneos masculino y femenino Cada ganador se embolsará 2.25 millones de libras o lo que es igual a 3 millones de dólares o 2.5 millones de euros La organización del torneo precisó que la bolsa de premios aumentará un 7.6% en comparación con el año pasado En apenas una década el dinero destinado a los jugadores se ha triplicado En la edición del 2008 se repartieron 11.8 millones de libras y este año habrá 34 El torneo de Wimbledon que se celebra en Londres y sobre Césped se llevará a cabo este año del 2 al 15 de julio El suizo Roger Federer y la española Garbine Mugurusa son los actuales campeones Esta es información que usted puede ampliar en el portal de la casa www.globovision.com Y nosotros seguimos hablando de tenis pues se actualizó el ranking mundial y vamos a ver cómo quedó En el torneo de Stuttgart la rumana Simona Halep terminó eliminada en los cuartos de final Sin embargo continúa adueñada del número uno del mundo en tenis femenino con 8.055 unidades Acompañada en el segundo lugar de Caroline Wozniacki que acumula 6.790 puntos Y la española Garbine Mugurusa quien dijo adiós a la segunda ronda del torneo alemana Pero los 6.065 puntos que suma la mantienen en el tercer lugar de la clasificación WTA Carolina Pliskova checa y ganadora de Stuttgart lo que representó el primer título de la actual temporada en el deporte blanco Ocupa la sexta casilla y muy cerca a solo tres posiciones está la otra finalista de esta cita del tenis La estadounidense Coco Vandeviak El ascenso más destacado en esta nueva actualización del ranking WTA Lo posee la francesa Pauline Parmentier Quien se adueñó del torneo de Estambul y subió 46 puestos Para ubicarse en la casilla 76 Además de lograr su primer título en una década Con esta información es hora de...